Todo acícalao, pido un cabipo al club, vengo con talla, piquete capron, on these nikes nuevas tengo el grip y el control, I'm not even flexing, hay rutina pa' mi, cada viernes party up, no le bajo, got down, tan ni a lo que me puedo prender, no hay ni despegao, ya quiero más, siento un sudor frío por detrás, mira al cielo que igual me verás, todo el día con el pie pisando el gas, nah, I don't give a fuck, a 300 hablo arriba, skater, crash, tengo a todo el dream team on my back, mientras all these motherfuckers hablan drive, vengo en el club, vengo matos, mucho calor, ya, paso de tom, sick of these hoes, mucho marrón, ya, prenden su blunt, pierden control, todo color, ya, vienen a mi, me siento al boss, quieren el vibe, ya, quieren el vibe, es normal, no se lo voy a dar, me tendré que pagar, yeah, and we talking bout a lot of bags, yeah, cause there's nothing like my vibe, no hay ni despegao, ya quiero más, siento un sudor frío por detrás, mira al cielo que igual me verás, todo el día con el pie pisando el gas, nah, I don't give a fuck, ya quiero más, a 300 hablo arriba, skater, crash, tengo a todo el dream team on my back, mientras all these motherfuckers hablan track, vengo en el club, vengo matos, mucho calor, ya, hace tom, sick of these hoes, mucho marrón, ya, prenden su salud, pierden control, todo color, ya, vienen a mi, me siento al boss, man.